Loca, me gustó mucho estos dos. Fue con el novio, bueno, para él. Lo que cabe en esta mente nunca sale de repente. No se oxida ni se vierte, solo exige lo que entiende. Me parece que tal vez, no sé, todo vuela pero a su vez. Alerta el corazón hacia la línea división, que sin busca de control derrumba todo mi interior. Me parece que tal vez, no sé, todo vuela pero a su vez. Todo vuela, todo vuela pero a su vez. Todo vuela, todo vuela pero a su vez. Alerta el corazón hacia la línea división, que sin busca de control derrumba todo mi interior. Me parece que tal vez, no sé, todo vuela pero a su vez. Todo vuela, todo vuela pero a su vez. Todo vuela, todo vuela pero a su vez. Todo vuela, todo vuela pero a su vez. Adiós. Shalom.